¿Qué es, amigo? El primer corno del partido. Primer corno del partido para el lado del Instituto. Primer corno, entonces, del partido. Aquí en apoyo y comentario del señor Fabricio Marísimo Cosiúmbas. El centro va a venir. ¿Por parte de quién? El número 19. Gastón Lodico. Para meter el derechazo. A ver si lo cantamos de temprano. El centro de Lodico. Hacia la mitad, toque de cabeza. No llegó para nadie. Se abre la contra. El remate es de afuera. Muy, pero que muy lejano. Sale Vélez desde abajo. Cero para Instituto. Cero para Vélez en el comienzo.